Al sur del mundo Que cante América unida Visto de gol Paseo por la ilusión Copa América Chile 2015 La vino tinto ha dicho presente en 15 visiones de una Copa América Venezuela terminó como la mejor cuarta selección tras caer en semifinales ante Paraguay y luego perder el juego por el tercer lugar ante Perú Venezuela logró un quinto lugar en el torneo disputado en 1967 en Uruguay El elenco vino tinto era dirigido por el argentino Rafael Franco En 2007 siendo anfitrión del evento llegó a cuartos de final El técnico era el doctor Richard Páez Antes de celebrarse la actual Copa América José Manuel Rey era el vino tinto con mayor cantidad de partidos en una Copa América En la presente edición en Chile fue superado por el capitán Juan Arango José Luis Dolgueta es el jugador con más goles en una Copa América para la vino tinto Además fue el mayor goleador de la Copa América 1993 con cuatro goles Richard Páez es el entrenador que en más ocasiones ha dirigido a la vino tinto en una Copa América con un total de tres oportunidades César Farías dirigió a la vino tinto en la Copa América 2011 vio a su equipo anotar un total de siete goles Número 18 ¡Gracias!